Todavía va como que aguante, ya más después como para Navidad se ponen más caritas Pero hay un claro y ahorita sí se van a pagar Sí, cierto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señor Déjame ahora la comida, déjame ir a la mera hora Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Eso es bello de aquí usted? Qué bonito tu ojo tiene, chiquitito Ay, güey Sí, me gustó Ay, chiquitito No me vengo a platicar con usted Ahorita andamos a la carrería Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Tienen entretenidas trabajando usted? Eso es lo bueno Mira, está llegando a rato Y no es el de los milagros Cigarrón Esta es el área de las florerías de Mexicali Que están en la otra calle de Catedral Buenas tardes, señor Trabajando, trabajando Ahora sí que nos agarramos a todos trabajando La venta buena, ¿verdad, metro? Sí, ya está Él ha aguantado una hora, ¿verdad? Aquí está, mira Un saludo, un saludo ¿Cómo se llama? Nuevo México Aquí eres La primerita, allá para caer con mi compa También Síganos en YouTube El arte ¿Dónde se fue el motomo, Mario? A ver, güey Ah, el motor Un lado de la casa de la cintura Se fue el motomo a bolear Vamos Lo dibujo, hombre Este era una mueblehía El perico se llamaba, creo Ya, en ruinas totales En ruinas totales Fíjate El perico lo va a eliminar Miré un video Ese No, 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 no. Vamos a alcanzar en el parque de la pagoda. De Mexicali, antes llamada la plaza de los siete. Si alguien se robó los siete, ahora nomás es la pagoda. Todo es culpa de los chinos, güey. Los chinos compraron el tipo. Los alocos referos no llegan. Llegan a las cuatro y media. Le están pitando porque... Lo van a atropellar. Lo van a atropellar. Ya, Omar, párenme. ¡Cortamos!